Fue Ampay lo que le hicimos a ella con el notario saliendo de un hotel aquí en San Isidro. Nos quiere venir a dar clases ahora de qué son Ampay y qué no, y que la dejemos tranquila porque ella está sola y no tiene novio. Oye, Andrea, te mando un saludo Roberto Boloña. ¡No, no sé Boloña! ¿Una reconciliación ya con su... con el doctor Alfredo Sombrando? Hola, ¿qué tal? ¿Una reconciliación con él? ¿Cómo está su corazón? Tranquilo. Todo tranquilo. Cuidado. Seria, con cara de pocos amigos. Así respondía Magali Medina a nuestra interrogante. Se había regresado con el notario Alfredo Sombrando. ¿Le molestó que... le molestó salir a Ampay ya del country club con el doctor Sombrando? Eso, lo esperamos. No le molestó. Me ha mencionado en televisión lo que es Ampay, de verdad. En la época en que lo hacía yo, como era Ampay, eso es Ampay. Algo ilegal, algo ilegítimo, algo que no es. Pero un almuerzo a la plena luz del día, eso no es Ampay. Ni acá ni en la China. Por lo menos como yo lo creé. Si no era un Ampay, ¿por qué se partió al vernos? ¿Por qué se mostró incómoda si no era nada ilegal? A menos que esté escondiendo algo, porque dicen por ahí que andaba en cuchis con otro personaje, al que después le dijo bye bye, para tropezar de nuevo con el mismo notario. Sin confirmar, por supuesto. ¿Le molesta, le molesta que ahora, después de que usted ha creado Ampay, sea Ampay? No, para nada. Yo lo creé. Pero eso no es Ampay, como te digo. Hay una diferencia, ¿no? O sea, el término se ha malbarateado. Relájate, fierita. ¿Por qué te arrugas? Si dice que no tienes nada con el notario, relax. No hay por qué achicopalarse. A menos que lo diga porque no estamos a su level. ¿Sabes que acá Gisela y yo, hablemos, somos peruanos. Gisela y yo estamos en el mismo level. Gisela y yo estamos en el mismo level. Ella es la cucufata y yo la polémica. Así de simple. O sea, que es normal. Las dos reinamos aquí tranquilas. Sonar. Dos reinamos aquí tranquilas. Sonar. Repetimos, si ella es la polémica, ¿por qué se araña que la empallen con su notario? A menos que sea por lo que dijo hace unas semanas en el estadio. Ese, Fredo, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Ha venido solo al estadio hoy día? ¿Ah? ¿Magali no lo acompaña al estadio hoy día? ¿No? No, pero puede venir también con ella a ver el partido un rato, ¿no? ¿O no es tan oficial? ¿Y esa salida con ella Magali ya regresó, tomó su relación? No, no. No, todo bien con ella. Todo muy bien. ¡Ah! Seguro por eso que lo va a negar a morir. En ese caso, su corazón como está ahorita. Está vuelto a retomar la relación con... Debe estar bien, ¿no? Porque si no, no se hubiera parado acá votando. Sí, me refiero sentimentalmente. ¿A qué le preocupa tanto mi corazón? ¿Le molesta? ¿Le molesta? ¿Qué es la mujer independiente? Bien, que puedo vivir sola. No necesito de un hombre para ser feliz. Uno tiene que aprender a ser feliz con uno mismo. Y después es que uno busca complementar a esa felicidad con una pareja. Pero soy una mujer que la pasa muy bien sola. ¿Estás soltera? ¿Te molesta que hablen de su vida? Estoy soltera hace mucho tiempo, hace seis meses. Por favor, ¿por qué quieren empatarme? ¿Por qué quieren... Que necesito un hombre a mi lado. Soy una mujer que se ha valido sola toda su vida. ¿Te molesta que hablen de su vida privada? ¿Te molesta que hablen de su vida privada? Nosotros somos peruanos. Y este y yo estamos en el mismo leve. Y este y yo estamos en el mismo leve. Ella es la cucufata y yo la polémica. Así de simple. ¿No sabe normal? Las dos reinamos aquí tranquilas. ¿Te molesta que hablen de su vida privada? ¿Te molesta que hablen de su vida privada? Una reina nunca tiene esas actitudes por más incómoda que esté. A menos que Magali sea del Tarje, Dan de Ví y Luisito Caicho. Y ellos le hayan enseñado eso. ¿Te molesta que hablen de su vida privada? ¿Te molesta que hablen de su vida privada? ¿Te molesta que hablen de su vida privada? Como hemos podido ver, la Urraca es pura marca. Porque con su actitud ha demostrado que no tiene leve. Menos reinado. Ni siquiera Tilsa tiene sus arranques. ¿Te molesta que hablen de su vida privada? ¿Te molesta que hablen de su vida privada? No, me molesta que quieran que tenga un hombre en mi vida ya. Ya se viene la soltería. Así es. Hablando de Tilsa Lozano, ¿qué opinará sobre el respaldo respaldo que le dio a su suegro? No, no me valores el día. Ha participado en la campaña de su suegro. ¿Ha votado por su suegro? ¿Política de ella o Magali? No, yo no entro a la política. Ella no ha descartado que vaya a entrar a la política. ¿Vale? Que no tiene nada que hacer y no saben ganarse los frejoles trabajándose. Algo parecido, como aquellas que se toman un año sabático, todo pagado, para después irse a otro lado. Por ese lado, tendría un parecido a la vengadora. Metiche y yo estamos en el mismo level. Bueno, cuando ella habla del mismo level, dice que Gisela es la cucufata y yo soy la irreverente, la polémica. Si son del mismo level, tendrías que ser cucufata como Gisela o Gisela tendría que ser irreverente como tú. Otra cosa, ella dice que están en el mismo level, ¿no? Sí. Que vaya y mire cómo fue, no tanto vestida, sino peinada Gisela a votar y Magali, ¿por qué los pelos que siempre se le caen así? No, estaba bien guapa, oye, Metiche. No, no, no. Yo la vi fresca, como que así, relajada. No, pero a mí me desesperan cuando los pelos le caen, no de la imagen del notario, sino cuando ha ido a votar. Por eso, le queda sexy. Pero no, sexy, cerquillo, por favor. Es decir, no sé, cerquillo con la cola, Carla. De repente se ha levantado temprano a hacer sus cosas. No sé si te cruzabas conmigo votando, peor todavía. No, pero es que tú no estás en... Ella dice que las reinas en el Perú... Es que tú no eres una diva. Claro. Eso es lo que yo me siento. Y eso que no ha visto nuestra productora Patti cuando ha votado. No, no, a ver, mira, los demás hemos podido ir a votar, si quieres, con pijama, como fue una tía o su pijama. Con su capucha y sus pachuflas. Pero si ella está al mismo level de la cucufata, según ella, Gisela va al cárcel, y ella es la irreverente y la polémica y la controversial Magali Medina, tiene que ir, pues, es peinadita diferente. ¿Pero cómo la quieres, en moños? Carla, lo que pasa es que se ve ahí como un despeinado. ¿Tú cómo vas a votar, metiche, que tanto habla? Yo fui normal, es que yo no soy ni rey, ni estoy en el mismo level de Magali. No te olvides que tú has sido el único invitado a la boda de Renzo Costa. Sí, bueno, es cuando haya la boda. Pero yo digo, Magali, después dice, yo fui la creadora de los Ampais, lo que ustedes presentan son cosas malbarateadas. Nos dijo baratos, nos dijo de outlet. Somos baratos y de outlet. Dos por uno. Es que nos ha dicho que hemos malbarateado el término Ampais, el concepto de Ampais. Pero a ver, si ella se había separado del señor Alfredo Zambrano hace unos meses, con comunicado de prensa y todo, ¿qué significa eso cuando la vemos salir de un hotel con el señor Zambrano? Ellos han llevado una relación de años, es una relación madura, no de chiquillos de 15 años, y por ahí puede existir la posibilidad que quizás tengan negocio juntos, que tengan que conversar, no sé, pues de quién se queda con el perrito. Pero Carla, si es un Ampais, si es un Ampais porque ellos... Perdón, Ampais, ¿a qué le llamamos Ampais? Tú que eres experto en la materia. Ampais es... Ampais es eso, ellos supuestamente ya no tenían una relación, incluso ella mandó un comunicado de prensa en el cual yo estaba. Pero dijo relación amorosa, no amical. Como cuando jugamos a la escondilla. Pero Carla, verlo salir de un hotel a Magali Medina, una reina en este país, como ella misma se ha adjudicado... Perdón, está saliendo de uno de los mejores hoteles de Lima, no está saliendo de uno de 20. Sí, Carla, pero igual, pero ¿qué habrán hecho en el hotel? ¿Han podido haber estado almorzando, jugando cartas o en alguna habitación de repente del Bueno, pero me imagino que así también existen como niveles de Ampais, pues también, ¿no? Un Ampais básico, un Ampais medio y un Ampais que casi ni se puede pasar por televisión. Bueno, ella es la creadora del Ampais. Dejémoslo, ella es los Ampais caros, porque nosotros somos Ampais baratos. ¿Pero tú qué tanto te araña si ella y tú tienen algo en común? ¿Qué? Los dos tienen su zambrano. No, pero ella ha dicho que está sola. No está con él, no está con él. Me da risa porque siempre repite lo mismo, ¿no? Yo he aprendido a vivir feliz, a vivir conmigo misma. Entonces, te cuela con Magali, así que no hable mucho. Sí, pero ella siempre el mismo rollo de que toda la vida no he dependido de un hombre. Bueno, pero la realidad es que sí, efectivamente, ella sacó adelante a su hijo sola. Sí, pero los hijos, eso ya fue hace 33 años. Ya estamos, decir la verdad, es como que tú me vengas a decir que de acá a 30 años que sacaste a tu hija adelante, ¿ok? ¿Va a decirlo? Lo voy a decir, ¿ah? Como la sacó cualquier mujer, como que después Carla diga sí, porque cuando Leonard no. Ya pasó 33 años, el hijo de Magali va a cumplir 33 este año y ya es un hombre hecho y derecho profesional. Gracias a su mamá. Ya no me venga, que esto que yo me dediqué a mi hijo, ya está. Bueno, pero valgan verdades, Metiche, ella se dedicó bastante a su hijo y nosotros le hemos conocido con los años, muchos años, a alguna pareja. Ah, por supuesto. Tampoco que su vida amorosa ha sido de hombre en hombre. Claro, nadie va a decir que ella ha estado con uno y con otro. Y sus relaciones han sido largas. Eso sí, es decir, es la mujer que se enamora y como que se entrega totalmente y es intensa. Lo que pasa es que tenemos que entender ahí en pantallas, porque muchas personas pueden decir, pero Metiche, ¿por qué se pone así? Lo que pasa es que hay cosas que probablemente nosotros mismos no hayamos vivido que de repente tú sí. Si aparte ya dice como que no necesito de un hombre, ok, pero ese floro lo escucho ya hace 20 años, pues en Magali. Y Magali ha cumplido 53 años, ya no puede. Pero esa es su forma de pensar y siempre va a pensar igual, Metiche. Es que la siento cuando dice así, como que si tuviera 22, 23 años, como si fueras tú de repente la que te entrevista. Ahora. Y ella tiene sus 53, pues es una mujer ya... Pero ahora también, ¿tú crees que ellos realmente no hayan regresado? Ahí yo creo que donde hubo fuego, cenizas quedan entre Magali y el notario, pienso yo. Pero es una relación ya madura, de 50 años, no estamos hablando de mocosos de 15 años, estamos hablando de personas de 50 años, maduras, pensantes, conscientes. Y quizás sí, puede ser que estén conversando y quizás más adelante retomen la relación, como puede ser que se queden como los mejores amigos. Y a veces uno se lleva mejor de amigos que de pareja. O que de repente no solo esté conversando con el notario, puede estar de repente más pretendientes. Y tiene todo el derecho, claro, pero no sé, yo siento que también la veo una persona bastante apasionada, Magali, bastante entregada. Y de repente es de las personas que se brindan, se brindan... No te brindas conmigo porque si no... Intensa. ¿Qué? Se brindan más oportunidades. Intensa. Es intensa. Ahora, lo que sorprende son sus gestos de la forma de tratar a los medios de prensa, hacer... Ah, ¿cómo era, cómo era, Carla? En algún momento ella también ha criticado a personas que han tratado mal a sus reporteros. Y tú lo sabes, Magali. Por supuesto. Los chicos malcriados hacen... Ella no le gusta declarar, no le gusta. No, no le gusta. Se nota, se nota. Se pone dura, tiesa a las manos, pero lamentablemente, como es una de las dos reinas que hay en el Perú, porque ella misma lo dice, las únicas reinas somos Gisela y yo. Entonces, así como Gisela se para, va a votar, declara, te habla media hora, ya, pues no hables media hora, porque Gisela habla un montón, hablo que sea diez minutos, pero no... Un poco a la... Yo la voy a la defensiva, Magali. Oye, y entre las reinas, ¿dónde queda Laura Bozzo? No, pues que Laura... No, ella está en nivel 10. Laura viene para la segunda vuelta, ha dicho, Dios. Ella está en internacional. Ya ella es televisa corazón, ¿no? Bueno, entonces yo pienso que ella, lo que le ha molestado es que presentemos esas imágenes de ella saliendo del hotel con el señor Zambrano. Lo que pasa es que ella no le gusta salir en estos ampays, que ella dice que no son ampays. Pero para qué, entonces, para, pero sí, ¿para qué va ese hotel? Pero también debe ser consciente, y creo que con los años de experiencia sabe que por ser una conductora de la trayectoria, obviamente siempre va a estar en el ojo de la tormenta. Y si no son las cámaras de hola a todos, va a ser el celular de un transeúnte, va a ser la cámara del vecino y la cámara, y siempre van a filmarlo o van a tomarle donde esté, porque es una persona conocida. Y la gente que está ahí, sus fanáticas, el público que le pide fotos, el autógrafo, quiere saber si volvió con el notario, si no volvió, si tiene otro pretendiente, porque es lo que el público quiere saber y lo que ella también se está vendiendo en su programa. Pero ella dice claramente, no he regresado, soy una mujer que está sola, y bueno, seguimos insistiendo en que sí ha regresado. Me imagino que decir, bueno, si te digo no o sí, vas a decir que sí. Pero igual, a ti te molesta, igual te preguntan, que Sebastián, que si volviste, que si no volviste, y tienes que responder nomás. Es lo mismo que Andrea con el hombre Rucas, Rucas, Rucas. Igual cuando a Carla le preguntan por Leonardo, si cumple o no cumple, tiene que responder. Y a veces te voy a decir, da la mala suerte que un reportero te agarra de mal humor y le conté sueño. O sea, no todos los días también hay que pensar que la mujer está de buen humor, hay días también que te agarra... Ahí estaba de buen humor porque fue a votar y estaba... Me gustaría saber cómo respondió Gisela. Ah, porque están en el mismo nivel de repente... No, Gisela siempre se para y ya... No, Gisela ya habla demasiado también, ¿no? ¿Nadie te gusta a ti oye? No, pero es que lo que pasa es que una no quiere hablar, la otra habla demasiado, pero Gisela sí se para, muy educada, ya creo que a veces hasta muy diplomática, ¿no? Y Gisela también no es que aparezca cada rato, ella sabe en qué momento aparece, en qué momento te habla, te conversa... Y Magali no quería declarar que pagaba su multa y no iba a votar. Pero si pagaba la multa también iban a decirle que no fue a cumplir y le iban a hacer todo un chongazo porque no... bueno... Como si fuera la única que no fue a votar. ¿Pero cómo hizo? ¿Qué? ¿Cómo hizo? ¿Por qué me dejó miedo? Carla no fue a votar porque había mucha cola, creo, ¿no? No, Carla tiene plata para pagar la multa, pues... ¡Carta, Cris y toda la familia! ¿Cómo crees que Carla va a ir por eso? ¿Ha ido porque tiene un bebito que está alagrado? ¡No votar! Estamos disculpadas las mujeres que damos de lactar, yo tengo 18 años. Mira, tanta plata tiene Carla, metiche, que el domingo le dije a Meli, que mire, el colegio en el que tengo, me toca votar, hay como 100 personas. No votes, yo los pago, me dijo. Tranquilo. Te pagaba aquí a tu esposa y a tus hijos. A todos, a todos. Bueno.